Si no fuera jugador, ¿otra profesión? Ahora mismo, no sé, actor. Me está saliendo todo a pedir de boca y estoy muy contento de estar aquí, de estar disfrutando de minutos tanto en el Málaga como en la selección. Sí, el año pasado fue el año de mi debut y a partir del debut no pude contar con muchos minutos y aquí el míster está contando conmigo y muy contento. Sí, ha sido un verano muy movido y tanto con la selección como por el mercado de fichajes salí de una manera muy rara del Valencia y nada, he cumplido un sueño de venir aquí al equipo de mi corazón. Sí, al principio me lo tomaba con calma y no le decía a la gente nada y todo el mundo me preguntaba, ¿al final te vas a venir al Málaga? Y la verdad estaba la gente muy ilusionada con que yo viniese aquí. Sí, yo compartí vestuario con él y ahora tengo la suerte de compartirlo aquí también. Es un futbolista espectacular y como persona también muy bien. Sí, eso nos viene muy bien a nosotros que somos jóvenes y en cada entrenamiento intentamos aprender muchas cosas de ellos que ya tienen mucha más experiencia. Bueno, la gente está ilusionada y a veces es normal que quieran ir más rápido de lo debido, pero esto es un proyecto a largo plazo que tenemos que empezar ya desde este año y el equipo está bien y puede mejorar todavía de aquí a finales de temporada. Sí, la verdad que tengo ya muchas ganas de meter un juego con el Málaga para celebrarlo con el equipo y con la afición que me está dando mucho cariño. Sí, la verdad que sí que me ha sorprendido y de aquí no. Soy un jugador que acaba de empezar y no me lo esperaba la verdad. Pues no sé, yo creo que es uno de los principales motivos porque soy de aquí, de Málaga. Bueno, eso, lo de la absoluta, sería un premio y, hombre, sería un sueño, ¿no? Pero hay que estar con la cabeza tranquilita y el tiempo decidirá. La verdad que hay una generación que viene detrás muy buena y se está viendo en los partidos de la Sub-21, la Sub-19 campeón de Europa y hay una generación increíble. Hombre, sí me lo imagino, ¿no? Pero es más un sueño que una realidad y este año hay que hacer las cosas muy bien para tener un sitio en las Olimpiadas. No soy supersticioso. Los rebujitos, pádel, el cine, Málaga, siempre. El alquimista, el azul. Arroba, al horno. Nesti, el A5, que es el que tengo. Dolce y Gabbana. Twitter, Xavi, Iniesta. Me fijo bastante en ello.